Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues hoy ha ocurrido un evento a nivel mundial que nos puede afectar a todos. La renuncia como candidato a la presidencia de Estados Unidos de John Biden. Esa renuncia deja con todo el poder de ser presidente de Estados Unidos a Donald Trump. Y si Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, como él dijo desde el principio la otra vez que fue presidente, que Estados Unidos dejaría de ser el guardián de la paz mundial. Por lo tanto, si gana Trump, los más perjudicados somos nosotros, los mexicanos. Porque él ha estado diciendo que por lo menos seis millones de mexicanos indocumentados que están allá en Estados Unidos, los va a expulsar. Naturalmente que hay otras cosas que a lo mejor le impiden hacer eso. Y quién va a hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer, como dijo Fox, la mano obrera mexicana es indispensable, sobre todo en el campo. Porque los ciudadanos americanos ordinarios no quieren trabajar en el campo. Porque hay tareas muy pesadas allá en las cosechas, espárrago y quién sabe cuántas cosas. Y pues los americanos no están dispuestos, los ciudadanos americanos que nacieron allá a hacer esos trabajos que para ellos son de segunda clase. Es como aquí, muchas personas no quieren hacer trabajos del campo. Prefieren en otros aspectos tener trabajos de dependientes o en las tiendas o en algunos lugares donde no les dé el sol, donde no les moleste. Bueno, por eso digo que a lo mejor no puede expulsar a los mexicanos así nada más. Lo que sí puede hacer es controlar a los que llevan para allá las drogas, a eso sí. Y puede hasta venir acá mismo, bueno, mandar pues gente, mandar de la DEA o del FBI o de quien guste, a llevarse gente de México, que es la que produce el fentanilo y otras sustancias. También, si Trump llega a la presidencia de la República o allá de los Estados Unidos, o de los Estados Unidos americanos, entonces su pugna con China va a ser muy grande. Porque aquí nuestro querido presidente, el pobrecito de Palacio, el franciscano, ha permitido el tráfico de todo tipo de productos de China. Entonces México se ha convertido en un medio, un puerto, un puente entre China y Estados Unidos. Y entonces posiblemente obliga a cerrar los puertos donde llegan los productos y las sustancias que van a hacer las drogas. Bueno, entonces, por un lado, ahí estaría, bueno, tenemos también lo de la minería. La minería acá en Michoacán está dominada por los chinos, de una manera, por supuesto, pirata y legal. Los chinos compran muchos minerales a los delincuentes y los delincuentes les roban los minerales a los dueños, aparentemente los ejidatarios o los comuneros. Y se llevan el hierro y otras sustancias de acá, como ya se llevaron todas las maderas preciosas. También los japoneses. Porque vienen y ya tienen personas acá contactadas, agentes, vamos a decir, que les proporcionan la madera fina, como la zangualica y otras. Y la comercian de una manera elemental y también muy discreta. Pero a cómo la pagan, bueno, aquí mismo no vale nada. Aquí la madera no vale nada. Primero, porque ya los carpinteros no la quieren usar, porque es muy dura, que es de que aquello, que la parota irrita las vías respiratorias. Y entonces ya no quieren usar la madera fina. Solo el pino. Pero el pino ya viene procesado de los aserraderos, de tal manera que ya está estofado. Ya es, los poros se han tapado. Ya no está poroso. Y se puede usar para muchas cosas de una manera muy fácil y sin contaminar. Bueno, entonces, si Trump gana, el problema con China aquí se va a resolver. China dejará de estarse llevando materias primas de aquí mismo. Y también, posiblemente, Trump obligue ya a nuestra querida presidenta a que cierre fábricas chinas y permita que vengan fábricas estadounidenses. También puede ser eso. Pero eso ya lo veremos. En cambio, allá por fuera, de una forma internacional, desde una visión internacional, pues Ucrania sería la más dañada. Por eso ahorita, mientras se hacen las votaciones para Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. Mientras se hacen las votaciones, las elecciones en Estados Unidos en noviembre, pues los ucranianos están aprovechando la oportunidad de estar destruyendo muchos puestos importantes militares rusos, porque les quedarían agosto y septiembre. Agosto y septiembre, para defenderse, que en realidad sí lo están haciendo, porque Estados Unidos los está apoyando con unos aviones muy poderosos. y si Trump llega, va a dejar de apoyar a los ucranianos, porque él es aliado de Rusia, de Putin. y por otro lado, pues Rusia posiblemente quiera, aquí tiene muchos espías. Bueno, vamos a hablar de los espías. México siempre ha sido, como estamos junto a Estados Unidos, un lugar muy bueno para que vengan los espías. Bueno, voy a decir de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda. ¿Quiénes venían para acá? ¿Quiénes venían para los rusos, alemanes? ¿Quiénes venían para acá? Sobre todo esos dos, porque eran los dos países muy poderosos. Bueno, la Unión Soviética después y la Alemania de Hitler. De hecho, aquí algunos mexicanos eran partidarios de Hitler, de los nazis, y otros eran partidarios de los comunistas, de Stalin, y venían también a fundar partidos, entonces sí, el Partido Comunista Mexicano estaba motivado y propiciado por Rusia a través de Cuba. Bueno, recordemos que aquí estuvo el Che Guevara, estuvo Fidel, aquí en México, antes de que se fueran a pelear allá a su tierra, bueno, a la tierra de Fidel Cuba. Y esos, bueno, ¿y qué querían todos esos espías? Conocer dónde tenía Estados Unidos, laboratorios, y dónde se iba a fabricar la bomba atómica. Porque recordemos que la bomba atómica no es un producto totalmente estadounidense, que todos los físicos desde Einstein estaban convencidos de que se tenía que hacer un arma poderosísima para propiciar la paz. Eso era lo que pensaba Einstein al principio. Y entonces en Alemania había científicos muy avanzados y que tenían también muchos proyectos de armas espectaculares que no se consiguieron construir por la misma guerra. La guerra les estorbó para terminar cohetes. Los primeros cohetes que se fabricaron para salir de la atmósfera fueron en Alemania. El mismo científico que ya estaba dirigiendo esas cosas de los cohetes, Von Braun, o sea, vino a Estados Unidos y acá lo realizó. Y las otras armas que eran aviones especiales, aviones que parecían platillos voladores y que eran silenciosos, que ahora los tiene Estados Unidos. En fin, Alemania estaba tratando de producir armas extraordinarias. De hecho, ya tenía algunas. Bueno, entonces, el espionaje estaba en que aquí partían y se iban a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, en el equipo de la bomba, de las dos bombas atómicas, había un ruso y había un alemán. Y esos eran espías. Entonces, nada más que acá en Estados Unidos, como es un país, era ya un país muy grande, bueno, es muy grande y poderoso, no me refiero a extensión de las tierras, sino del poder económico, intelectual, técnico, científico. Entonces, Estados Unidos se adelantó a todos, pero solo a esos científicos que vinieron para acá con sus conocimientos, aunque ellos eran espías. Y bueno, ya conocemos todos el resultado. Por lo tanto, el espionaje era muy importante antes. Bueno, quizá también ahora. Todos los médicos esos que vienen de Cuba son espías rusos. Es que pareciera que somos inocentes. Esos médicos o disque médicos, porque si Cuba los certifica de médicos a quien sea, pues ellos vienen y en realidad no ejercen. Porque los que verdaderamente saben, porque la medicina en Cuba estaba muy adelantada. Recuerden ustedes que para allá se fue Chávez a que le curaran un cáncer. Y también muchas personas iban a Cuba a ciertos tratamientos de enfermedades terminales o peligrosas o crónicas. La medicina entonces, en Cuba, estuvo muy adelantada. Y acá vienen a espiarnos. Y sobre todo, bueno, parece pues, ahora vamos a ir con el complot, o el complot, como dice nuestro querido presidente. Vienen a propagar su doctrina, su doctrina socialista populista, esta que tiene López Obrador. De hecho, en Los Pinos hay unos maestros populares que con cantos y danzas totalmente comunistas y socialistas están preparando grupitos de fanáticos. Y aquí mismo, pues hay chinos y ya de todo, de todo el mundo, pero para irse a Estados Unidos, para hackear también ahora, bueno. Esto de que se cayó Microsoft, pues no han querido dilucidar, le van a dar largas, de que si fue un hackeo o fue una falla. Yo pienso que fue un hackeo, porque ese hackeo, bueno, si es una falla, demostró la debilidad del sistema digital mundial. Que está en Estados Unidos. Si fue un hackeo, es una prueba para hacer algo más importante en una guerra, porque ya una guerra sin un apoyo cibernético no se puede hacer. De hecho, ya los soldados de tierra son cosas primitivas, que solo se hacen en países que no tienen armas, armas muy fuertes, que no necesitan mandar soldados más que para dirigir las cosas. Bueno, entonces, estamos ante un gran peligro. Bueno, puse algunos videos allí en el canal de personas que están luchando por tumbar las elecciones, por anular las elecciones de diverso tipo. Y creo que lo van a estar haciendo hasta agosto, que es cuando ya se tiene que definir por el organismo del INE, que debe de decir si las votaciones, qué elecciones fueron válidas y cuáles no. Pero ya entonces, definitivamente, el tribunal electoral. Pareciera, pues, que no va a haber ninguna anulación importante, porque desde antes los legisladores no quisieron poner a los dos elementos ministros que faltan en el tribunal electoral. Y ese, en ese tribunal electoral del INE, pues, falta, faltan esos, pero ya pusieron a una, a una, creo que es una mujer sustituta, van a ser seis los que van a calificar. Pero como ya la tarde y los demás del INE están vendidos o asustados, no sé, entonces va, posiblemente, no se van a modificar las cosas de la presidencia. Allá en el norte, creo que en Zacatecas, en alguna parte, una presidenta municipal, creo, cinco veces han tratado de quitarle, de ganarle la elección y cinco veces les ha ganado. Entonces, se está luchando precisamente contra todo el sistema, contra todo ese sistema de Estado que usaron para ganar. La oposición, bueno, algunos me dicen, padre, ¿qué no le cae bien Xochitl? Sí, me caen magníficamente. Bueno, ya sé, es una indígena, aunque algunos dicen, no, no es cierto que es una indígena. Sí, 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 es una indígena, que vendió gelatinas, que tuvo un padre terriblemente golpeador, violento, borracho. Que vivían, cuando hay una familia con un borracho, la gente vive pobrísima, vive en la miseria. Y en esos pueblos atrasados, donde todavía venden a las mujeres, a las niñas, pues. Que una mujer de esos poblados salga y se prepare y llegue a ser una empresaria. Hasta ahí, todo está magnífico. Pero ser presidente o presidenta de este país no es dirigir una pequeña empresa. Es entender qué es el Estado y el gobierno. Y no es una, bueno, van a decir unos, es que ahora salieron las actividades de López Obrador y ya desde hace mucho tiempo, solo tiene la mañanera. No tiene más. Sí, se levanta a las seis de la mañana, hace su reunión, a las siete es la mañanera, a las diez ya este terminó, se desayuna, le dan sus medicamentos, se duerme y hasta otro día. Bueno, el gobierno puede funcionar por sí mismo. El gobierno es como una notaría, el gobierno es como una fábrica, el gobierno es como un organismo que puede funcionar por sí mismo. Pero el gobierno allí sí no funciona por sí mismo. Para gobernar se necesita dirigir y se necesita conocer y si la persona no tiene capacidades, entonces necesita rodearse de gente que sí sepa. Y López Obrador pues acabó con toda la gente que sí sabe. Por lo tanto, todos los que rodean a López Obrador son ignorantes y tontos. Y los que no lo son, pues aparentan ser. Por eso, lo que él dice es lo que se hace, no le cambien una coma. La ley no es la ley. Entonces, y los medios de comunicación, pues, pero ahí le vamos a dejar. Si así como Biden de pronto desaparece, afortunadamente sigue siendo presidente de los Estados Unidos americanos, él va a seguir dos meses con su mismo proyecto, con la misma gente, con todos los asesores. Pero nuestro estimado presidente franciscano del Palacio, o Gretón, él es el que decide todo y sus ayudantes se aprovechan de que ya no puede entenderlo todo bien. Y nuestra querida Xochitl no tenía una preparación para dirigir un estado, no un estado de Michoacán o de Guerrero, no, un estado nacional. Pero hizo todo lo que pudo, aún en contra de los partidos. Pero no tenía la capacidad de entender todo. Y me van a preguntar, ¿y la Claudia Shaumban lo tiene? Creo que tampoco lo tiene. Por eso, entonces, estamos también nosotros en una incertidumbre. que va a pensar tanto poder que ya tiene el presidente de la república y que va a tener la presidenta. ¿Para qué? Si la economía está quebrada. Pero bueno. Y también algunos otros que se quejan de que, digo que las mujeres tienen la culpa en los matrimonios. No he dicho eso. He dicho que los hombres no saben convivir con las mujeres cuando se juntan con ellas y les van provocando el desamor y hasta el odio por los maltratos que les van dando. Y que al final las mujeres que se independizan de los hombres porque ya no dependen de ellos, aún que la señora que no le daba el marido para el gasto y que entonces se pone a vender enchiladas y que pasan los años y le ayudan sus hijos e hijas y que ella se hace de un capitalito y entonces ya no necesita al borracho, al golpeador, al mujeriego, al golpeador. Pues qué bueno que lo eche. Pero ella no es la culpable. Ella se defiende. Lo mismo pasa con algunos hombres también, pobrecitos. La mujer falta respeto, pero ¿quién tiene la culpa? Los dos. Los dos. Porque cuando no funciona la pareja cuando hay un sometimiento de una o de uno por el otro o la otra, tarde o temprano va a reventar en una rebelión, en una desunión. Bueno, como a lo mejor no me di a entender, no es que las mujeres sean las culpables. El culpable es el que no la sabe amar. El que no sabe llevar su hogar como debe ser. El irresponsable. Por eso alguien decía. ¿Y por qué dijo de los niños y adolescentes? Porque dije que así somos los mexicanos. Un niño todo lo quiere y cuando no lo recibe se pone a chillar o se enoja y se tira al piso y patea y manea. Y algunos hasta les da un ataque. Los adolescentes rechazan lo que tienen y quieren libertad, pero son irresponsables. No saben tener responsabilidades. No tienen palabra. Y así somos los mexicanos. Cuando nos sucede algo malo, nos ponemos a chillar o nos enojamos, pero nuestro enojo no tiene ningún resultado más que gritar y retorcerse. Y el adolescente es el que quiere que lo respeten, pero no sabe respetar. Quiere que lo mantengan, pero él no sabe aportar, no sabe colaborar. Y lo estaba diciendo porque ahora 16 millones de personas estiran la mano para que les den. Y entre ellos están muchos ricos. Que están robando a los pobres porque el programa no tiene control. Y ahí le dejo. Pero eso de darle dinero a las personas se tiene que hacer como debe de ser y prevenir que no los roben sus familiares. Van a decir, ay padre, eso es imposible. Sí, sí, yo sé que es imposible. Por precisamente porque el mexicano no sabe ser responsable ni respetar el dinero de los demás. Y por eso esa petición mexicana. Señor, no me des, ponme donde haya. Y como ya voy demasiado, este, en el tiempo, voy a leer sus comentarios. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches Malena. Alfonso Martínez, saludos cordiales. Buenas noches. Alfonso, buenas noches. Ofita Medrano, buenas noches padre, comunidad. Buenas noches. Hermitaña Solitaria, buenas noches padre, gracias por sus videos. Gracias a ustedes que me acompañan. Ofita, Oliva Montero, perdón, buenas noches padre, saludos desde Ixtapaluca, Estado de México. Oliva, saludos. Carlos Salas, buenas noches padre, aquí presente. Carlos, buenas noches. Hermitaña Solitaria, yo sí voto por Trump, porque Biden está mandando muchísimo dinero, dinero para Ucrania. Ucrania, pues se llama así correctamente. A los que trabajamos duro, al final del año, nos toca pagar impuestos al tío Sam. Mi pensión por viuda está suspendida. Buena Hermitaña Solitaria, sí. Elvia Barroso, buenas noches, bendiciones. para toda su comunidad. Saludos desde Querétaro. Elvia, saludos. Carlos López, buenas noches padre. El problema es que Obrador hizo lo mismo que Hugo Chávez, compró al ejército y a la mayoría de políticos. y me pregunta ¿cómo van a anular la elección? Sí, pues, Carlos López. Sí, sí, ya López Obrador, este, compró, corrompió, pues, a todos. ¿Quiénes, los únicos que podrían hacerlo son los del tribunal, pues, electoral, del INE, pero, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a atrever? Malena Orduña, tanto poder y no saber gobernar, pues, no. Malena Orduña, padre, diario, lee, todititos, nuestros comensarios, gracias. Sí, sí, leo todos y aún después, porque, bueno, se supone que es un diálogo, que yo doy una charlita y ustedes pueden aportar o hasta me pueden corregir, ¿por qué no? Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José y comunidad. Este próximo gobierno va a ser igual o peor que el de López, viene lo peor para el país, sí, porque de enero en delante se van a tener que pagar todos los dineros, todo el dinero que se gastó en las elecciones, en comprar las elecciones. Carlos Salas, ejemplo, padre, yo tengo dos hijas, les di de universidad a las dos para que puedan defender en la vida. Hiciste muy bien, Carlos Salas. en estos días las mujeres deben de tener una preparación, aunque sea para ser enchiladas, porque pues la mayoría de los jóvenes son irresponsables y no solo eso, son frágiles, no saben sufrir, no saben sacrificarse y eso hace que como las mujeres maduran más pronto, se sientan mal, bueno, primero enamoradas, están atarantaditas, dicen que toda mujer inteligente sigue siendo inteligente hasta que se enamora, si estoy equivocado, corríjanme, pero después que pasa el enamoramiento se da cuenta que se casó con un bruto, un inútil, un machito, un semental, padre, lo que pasa es que si no escuchan con detenimiento su plática pueden, pierden el hilo y malentienden su tiempo, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, por eso trato de hacerlos de 20 minutos, Carlos Salas, Malena, saludos, saludos, Malena, de parte de Carlos Salas, Carlos Salas, saludos de Malena, Andrés González, saludos, padre, Bertia, Elvia Salazar, yo creo que ja, 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 o no sé qué significa eso de la H. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.